Alfonso Durazo Montaño, secretario de seguridad pública y protección ciudadana, pidió explicaciones A quienes por más de 24 años clasificaron el video donde se muestra como última Ana Luis Donaldo Colosio Murrieta, ex candidato presidencial del PRI, creo que quienes lo hicieron en su momento están Obligados a dar explicaciones, pero la propia autoridad está obligada a evaluar y valorar el contenido de ese video con una visión de conjunto Dijo quien fuera secretario particular del candidato presidencial asesinado el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana El Sol de México dio a conocer en exclusiva el video desclasificado del asesinato de Colosio, que fue obtenido a través del Instituto de Transparencia Lee también, donde están los colaboradores que sobrevivieron a Colosio El funcionario de Andrés Manuel López Obrador dijo que en primer lugar no había ninguna razón válida para sustraer del conocimiento público el contenido de ese video Creo que el hecho de que haya sido editado nos obliga a ser suspicaces respecto a las motivaciones de esa edición, declaró Durazo Montaño Ve ahora, asesino de Luis Donaldo Colosio, Mario Aburto, ahora es profesor Se trata de material reservado por el gobierno mexicano sobre el asesinato del entonces candidato presidencial Luis Donaldo Colosio El 23 de marzo de 1994, este video había sido clasificado hasta el 2035 por la PGR en noviembre de 2000 a pocas semanas del final del sexenio de Ernesto Cedillo, quien sustituyó a Colosio como candidato del PRI tras su muerte Recomendamos, Literatura México Política